¿Qué tal amigos? Soy Johan Brijaldo, el chef barbao y hoy tengo tres preparaciones con yuca, choclo, papa y el ingrediente especial el queso siete cueros, queso hecho aquí en la región del Quindío señores, orgullo patrio señores, un queso 100% colombiano, quédense en un segundo estoy con ustedes preparando esta receta, señores este es el queso siete cueros que lo pueden encontrar donde leemos postres y algo más detrás de torres del río señores vayan allá se encuentra don jose don jose es un señor espectacular una atención increíble en donde tienen el mejor queso prensado el queso siete cueros tienen arroz con leche cortaditos de leche suero costeño tienen gui que es una manteca clarifica que es libre de grasas transeñales queso siete cueros yuca sal y pimienta primer preparación cocinamos la yuca ponemos un poco de pimienta un poco de sal sacamos nuestro queso siete cueros y formamos unas bolitas y así hacemos nuestras bolitas de queso siete cueros bolitas la yuca tiene que quedar dura no tiene que quedar blandita dura la yuca se muele y se amasa nos tiene que quedar así un caucho y entonces saló Gracias por ver el video.